¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos bienvenidos a Buenos Días desde Cádiz, desde la Tacita de Plata y desde su emisora Onda Cádiz a través de la radio, la televisión e internet después de este día de fiesta, después del día del trabajo. Comenzamos, arrancamos este jueves. Reciban los saludos cordiales desde Cámara, Realización y Sonido de José Luis Graña. En el micrófono, desde ahora y durante las próximas tres horas, su amiga Manoli Lemos, en este día, un día que ha amanecido en nuestra provincia a las 7 de la mañana, 31 minutos. La puesta de sol será a las 9 de la noche, 14 minutos, y vamos a tener 13 horas y 43 minutos de sol hasta ese momento. La luna ha salido por el sudeste, 111 grados, a las 2 de la madrugada, 12 minutos, y se pondrá por el sudoeste, 250 grados, cuando sea las 12 del mediodía, 54 minutos. Y en primer momento, vamos a ponernos al día, señoras y señores, la actualidad de este jueves, 2 de mayo, a través de las portadas de la prensa. Comenzamos, como siempre, por el diario de Cádiz, nuestro centenario diario. El gobierno espera que el paro baje 10 puntos entre 2017 y el año 2019. Mantendrá en 2014 la subida en el impuesto de sociedades y en el IBI. Ha calculado unos ingresos adicionales de 17.005 millones para este año. Documento incluido en el plan de estabilidad enviado a Bruselas. Y ayer fue el primero de mayo, el día del trabajo. Esa es la fotografía central de casi todos los periódicos de esta jornada. Y este es el gran titular. Los sindicatos piden un pacto de Estado contra el desempleo. En la imagen, aspecto que ofrecía la manifestación de Cádiz a su paso por la Cuesta de la Escalesa. Miles de personas participan en las manifestaciones en todo el país. En la marcha de Cádiz, escasa asistencia y destacadas ausencia. Vamos con más titulares de la portada del diario de Cádiz. Barbate ve su futuro con más optimismo con la cuota del atún. Apuesta por ser una potencia regional en el sector de la acuicultura. Y próximas obras, la avenida de Huelva se une a la revolución tecnológica. Será la primera vía que se integre en la red de ciudades inteligente. Y denuncian vertidos al mar desde el Campo del Sur. Es otro de los titulares del diario de Cádiz de esta portada. El Bayern vuelve a golear al Barça 0-3 y es finalista de la Champions. Y 500 euros, alquiler medio por una vivienda durante el Mundial de Motos. Estos son los titulares de la portada del diario de Cádiz. El mismo ritual en la peor situación. Uno de los titulares de la portada de la voz de Cádiz. Y es el titular de la fotografía central de la voz. Los participantes en la manifestación partieron de la Plaza de España. Con motivo del 1 de mayo, día del trabajo. La tradicional manifestación del 1 de mayo registró un nivel de participación similar al de los años anteriores. Este estancamiento de la capacidad de convocatoria sindical coincide con las peores cifras de desempleo que ha conocido nunca la provincia de Cádiz. Y otro de los titulares, Cádiz acecha a Málaga como segundo puerto de cruceros. Solo Barcelona y la capital de la Costa del Sol reciben más pasajeros en la península. Los muelles gaditanos aspiran a superar por primera vez las 400.000 visitas en este año 2013. El puerto de Cádiz crece cada año a considerable velocidad como escala de crucerista. Hace años que ocupa la tercera posición entre los puertos peninsulares españoles. Pero su auge le acerca a la segunda posición. Málaga con unos 600.000 cruceristas al año ve amenazada esa plaza porque Cádiz, si se cumplen las previsiones de las empresas implicadas, podría superar en este año 2013 por primera vez los 400.000 cruceristas en solo 12 meses. Vamos con otro de los titulares de la portada de la voz. En cuanto a transporte, Renfe triplica desde el lunes los trayectos en tren entre Cádiz y el aeropuerto. Las 22 salidas diarias resolverán una antigua reivindicación de empresas turísticas y administraciones públicas. En seguridad, aeronaves sin tripulación luchan contra la droga y la inmigración ilegal en el estrecho. Un helicóptero y un avión de nueva tecnología sin tripulación y dirigido. Desde los centros de vigilancia del SIDE, velan ya por la seguridad en el estrecho de Gibraltar. Son las últimas adquisiciones en el combate diario contra el narcotráfico, especialmente de hachís y también la inmigración ilegal. Y la enfermería del Cádiz, atestada. La lesión de Jorge Luque agrava una de las peores rachas que han vivido los amarillos en la temporada. Pues estos son también los titulares de la portada de la voz de Cádiz. Y vamos ahora con la burocracia independentista de más. Es la portada y es la fotografía central del ABC para esta jornada, para este día. Los chiringuitos de la quimera soberanista. Gran titular, la Generalitat, acuciada por un gravísimo problema económico. Se distrae creando una red de organismos para que sean el embrión del Estado de CIU y Esquerra Republicana. Y en la fotografía vemos a Artur Mas y a Oriol Junqueras. Otro de los titulares, pinchazo en el primero de mayo. Los sindicatos reúnen a la mitad de manifestante que el año pasado. UGT y Comisiones Obrera urgen a un gran pacto nacional ante la emergencia social del desempleo e invitan al presidente del gobierno a reunirse con ellos. Ignacio Fernández Toso, ayer junto a Cándido Méndez, en el arranque de la manifestación. Es otra fotografía que tenemos en la portada del ABC. Y nos vamos con otro titular. Los chavistas me rompieron la mandíbula y el hueso malar. Esto lo dice Julio Borges, que es diputado de la oposición en Venezuela. El diputado relata el brutal ataque que sufrió en la Asamblea. Y otro de los titulares, y con él terminamos de la ABC de este día, el gobierno ya ha adelgazado la administración entre 174.800 empleos. El gasto público español por debajo de la Unión Europea. Fueron los titulares de la ABC. Primero de mayo, fracaso récord. Es el gran titular sobre la fotografía central del periódico La Razón. Y vemos a Ignacio Fernández Toso y a Cándido Méndez. Y este es el titular, primero de mayo, fracaso récord. Los sindicatos reconocen que al acto central de Madrid acudió la mitad de manifestantes que el año pasado, aunque ha aumentado el paro. Comisiones Obrera y UGT exigen un pacto pese a su escasa convocatoria. Vamos con otro titular de La Razón. Hay una entrevista a Beatriz Talegón, que es secretaria general de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas. Y el titular, las palabras de ella, es la siguiente. Si hay equipo, estoy dispuesta a presentarme a las primarias. Vamos con más titulares de La Razón. Informe de la UDEF. De la UDEF, la mayoría de las empresas que aparecen como donantes en las fotocopias de Bárcena tuvieron más contratos con gobiernos distintos al Partido Popular. Y pesadilla en el Camp Nou. El Barça cae 0-3 ante el Bayern. Fueron los titulares de La Razón. Los sindicatos exigen un pacto ante la emergencia del paro. Y ese es el titular de la fotografía central del país, donde vemos a un manifestante de Madrid aludiendo en una pancarta a los más de 6 millones de parados, 6.202.700 concretamente. Las protestas contra la política de ajuste prenden en Europa. Los 6,2 millones de parados llevaron a los sindicatos ayer, 1 de mayo, a pedir un pacto contra el desempleo ante una situación de emergencia nacional que exige que Rajoy convoque a la sociedad para buscar soluciones. UGT y Comisiones Obreras mostraron su disposición a presentar un plan de choque que impulse la actividad económica. La oferta de las centrales llega dos días después de que el PSOE hiciera la suya. Ambas chocaron ayer con el rechazo del Partido Popular. Las propuestas de pacto no deben significar la vuelta a políticas que nos arruinaron, advirtió el portavoz del Partido Popular, Esteban González Pons. Las protestas contra la austeridad se extendieron ayer por el sur de Europa. Y vamos con otro titular del país, sondeo de Metroscopia. El Partido Popular pierde la mayoría absoluta en el gran feudo de Madrid. El PSOE retrocede, gran subida de Izquierda Unida y UPyD se convierte en árbitro. Hollande y el italiano Letta se alían contra la austeridad. Italia y Francia escenificaron ayer su alianza para lograr que la Unión Europea apruebe medidas de estímulo y frene la austeridad. No podemos tener una Europa en la que un país o dos van bien y los demás se hunden, dijo en París el primer ministro italiano Enrico Letta ante el presidente francés François Hollande. La violencia se traslada a la Asamblea de Venezuela. Ayer sacudía la violencia en la noche del martes la Asamblea de Venezuela cuando representantes oficialistas agredieron a diputados de la oposición que protestaban porque se les había retirado la palabra. La trifulca acabó con 11 opositores heridos. Y Beatriz, una vida entre el aborto o la muerte. Les contamos. La ultraconservadora Ley del Salvador aboca a la tragedia, a una embarazada. Esta chica tiene 22 años y sufre un embarazo que amenaza su vida. Tiene lupus e insuficiencia renal grave y espera un hijo con anencefalia y una expectativa de supervivencia nula. Los médicos han aconsejado el aborto, pero en El Salvador, el país de Beatriz, ya de 20 semanas de embarazo, el aborto está totalmente prohibido bajo ninguna circunstancia. Las mujeres que se someten a la intervención se enfrentan hasta 50 años de cárcel y los médicos que la practican a 12. Beatriz ha pedido amparo al Tribunal Constitucional y aguarda a que el gobierno permita una excepción. Otros países, como Irlanda, avanzan en este sentido. Y vamos con más titulares en este día en el país. Alquilar el piso de la playa a partir de ahora no será tan fácil. Los cambios normativos previstos pondrán coto al arrendamiento privado. El Bayern pasa por encima del Barcelona ausente Messi. El equipo de Heiken golea en el Camp Nou por 0-3. Fueron también los titulares del país. Así late el mundo informativamente hablando en esta jornada y seguimos adelante ahora precisamente con el periódico El Mundo que nos cuenta que Aguirre pide a Rajoy que baje impuesto y recorte el Estado. Reclama que aplique el programa del Partido Popular y acometa una reforma radical de las administraciones para que llegue el dinero a empresas y familias. Los sindicatos reclaman un pacto por el empleo en un primero de mayo con poca asistencia. Y vemos en la fotografía central del mundo a Sánchez Gordillo, flanqueado por simpatizantes del SAT, ayer en la finca militar de Osuna. Y este es el titular de la noticia de la fotografía central. Gordillo se ríe del juez y reocupa la finca por la que está imputado tras haberse negado a declarar precisamente el pasado lunes. Prohibido el paso, dice el cartel de siempre en la carretera entre Lantejuela y El Rubio, en esta campiña sevillana que opone a su fertilidad del hecho de ser hoy en día la tierra más quemada por el paro en toda Europa. La prohibición puede verse a mano derecha del pórtico de la llegada militar Las Turquillas. Pese a ello, el alcalde de Marina Leda y diputado de Izquierda Unida, Juan Manuel Sánchez Gordillo, pasó ayer por segunda vez al interior de la finca. La reocupación se produce solo unos días después de negarse a declarar ante el juez como imputado por el primer asalto a esta propiedad. Y vamos ahora con otros titulares. Montoro tumba el préstamo de la Gran Banca a loterías que cerró Guindos. Las diferencias de criterio entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y su compañero de Economía, Luis de Guindos, trascienden ya de los consejos de ministro y empiezan a embarrar la relación del gobierno con la Gran Banca que suele trabajar con el Tesoro. Estas entidades han quedado perplejas por el último golpe de mando del titular de Hacienda para frenar un préstamo a loterías. Y vamos ahora con el alcalde que quiere expropiar los pisos vacíos de la Junta. Él es Juan Carlos Duarte, el alcalde de San Juan del Puerto del Partido Popular que ha defendido en una entrevista su intención de expropiarle a la Junta de Andalucía viviendas vacías que posee en su localidad pese a las críticas de la propia consejera autora del decreto antidesahucio. Quien justifica los escraches no puede decirme que soy desleal, afirma el alcalde. Y Margallo evita la provocación de Maduro al no responder a sus insultos. Vamos con más titulares del mundo. 68 euros cuesta un plato de insectos de alta cocina en el Noma danés. Y el Madrid pretende a Ancelotti, un del bosque, pero a la italiana. Fueron los titulares del mundo.